En un establecimiento nocturno del barrio La Roca de Valledupar fue asesinado en un ataque sicarial Ismael Mejía Tapias por sujetos motorizados quienes sin mediar palabras le dispararon. El costeño, como era conocido, fue capturado en el año 2011 en el barrio La Nevada de esta ciudad por los delitos de concierto para delinquir. Ismael Mejía Tapias, de 36 años de edad, fue asesinado a tiros luego de suscitarse una riña en un establecimiento de razón social Taberna Mario Bros, ubicado en el barrio La Roca de esta capital. La víctima de oficio mototaxista presuntamente quedó malherido dentro del local por lo que fue auxiliado y trasladado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde falleció. Según lo manifestado por la policía, la comisión fue alertada luego de escucharse varias detonaciones en el sector y al llegar al lugar un sujeto iba saliendo del establecimiento con un arma de fuego en la mano y éste logró huir con otro hombre que lo estaba esperando en una motocicleta a las afueras del establecimiento. Se presume que esta persona fue la causante del crimen del mototaxista. Donde pierde la vida una persona también un ataque sicarial, la patrulla de vigilancia, la patrulla del cuadrante se enfrenta a disparos con los asesinos, estamos a la espera, ellos huyen, ellos huyen, estamos a la espera a ver que pronto pueden aparecer heridos, manifiesta el integrante del cuadrante que alcanzó a herir a uno de los delincuentes, estamos a la espera a ver si podemos dar con el paradero de uno de ellos, al parecer se encuentra herido. Hasta el hospital llegaron las autoridades quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y luego lo trasladaron a la morgue de Valle Dupar e investigan para esclarecer este hecho. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Juega Baloto. Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil, compra dos tiquetes de Baloto revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción, el juego es entretenimiento, juega con moderación, revida la venta a menores de edad, autoriza con juegos. Y vívelo en grande.